¡Arriba, Cuscatleco! Y es que mi gente como se lo comentaba el día de hoy partió ya nuestra selección hacia Honduras para representarnos en el torneo Uncaf categoría sub 16 en donde nuestra selección se estará enfrentando a Panamá este lunes 17 de octubre a las 11 y 10 de la mañana hora El Salvador. Luego estará jugando el miércoles 19 de octubre a las 3 y 10 de la tarde frente a la selección de Honduras la anfitriona y también rival de nuestra selecta en el premundial que se va a disputar en Guatemala el próximo año y para cerrar el grupo estaremos enfrentando a la selección de Cuba el viernes 21 de octubre a las 11 y 10 de la mañana. Estaremos modo selecta sub 16 toda esta semana dándole cobertura a los muchachos ya que les recuerdo este torneo Uncaf no tiene nada que ver con el premundial de esta categoría porque ese es hasta el otro año que ese si se va a celebrar en Guatemala. También a explicarles brevemente que esta selección va a jugar estos tres partidos en esta fase de grupos y depende en qué posición quede en dicho grupo enfrentando a Panamá Honduras y Cuba su cuarto partido lo va a enfrentar en la misma posición que quede su otro rival en el grupo B donde se encuentra México Costa Rica Guatemala y Nicaragua. Por ejemplo si la selección queda en primer lugar y en el grupo B México queda en primer lugar la final estarían jugando los primeros lugares de cada grupo que sería el salvador en este ejemplo contra la selección de México y así sucesivamente si queda en segundo lugar se enfrenta al segundo lugar del grupo B si queda en tercer lugar se enfrenta al tercer lugar del grupo B y si queda en cuarto lugar nos enfrentamos al cuarto lugar del grupo B. Ahora bien ya definido y explicado cómo va a ser el formato de este torneo Uncaf y los partidos que tiene nuestra selección quiero compartirles la convocatoria y en esta convocatoria mencionar que hay 7 jugadores de categoría de reservas de la primera división de El Salvador, 10 legionarios y otros jugadores de FESA o categorías de segunda y tercera división de El Salvador. Y bien la lista está conformada por los siguientes jugadores. Y al cual le brindo todo mi apoyo y le deseo mucha suerte en este torneo Uncaf. Y así mismo a todos los jugadores de nuestra selección estos 20 jugadores nos estarán representando toda esta semana en dicho torneo les deseamos mucha suerte de verdad y ojalá logren el objetivo a pesar que no han tenido tanto tiempo de trabajo como otras selecciones. Yo les hablo por ejemplo de la selección panameña que ellos ya tienen meses trabajando con esta categoría porque incluso a estos jugadores de la selección de Panamá desde esta categoría ya les están dando clases de cómo alimentarse, qué cosas tienen que comer y todo el tema de nutrición para que físicamente estén preparados. Cuando nuestra selección ni siquiera estaba entrenando así es que mucha suerte a los muchachos y a darlo todo por nuestros colores siempre el azul y blanco. Comentenme ustedes qué opinan acerca de esta convocatoria y como les repito le estaremos dando cobertura a este torneo. Sin más suscríbanse al canal que es totalmente gratis déjenme su like y su comentario. Y ya saben que iba a la selecta El Salvador y las pupus sobre todo son revueltas y nos vemos en un próximo vídeo.